Para mitigar el impacto que el uso excesivo de agroquímicos y pesticidas ha generado al suelo agrícola de Michoacán, especialistas en sanidad vegetal, promueven el uso de fosfitos como una nueva alternativa para el combate de plagas, ya que además de tener un efecto fúngico y bactericida, actúa como enraizador natural, corrigiendo deficiencias de elementos minerales en los cultivos. Es un tema muy complejo porque la problemática de la secadera de plantas ya se ha estado manejando desde años atrás y esa es una alternativa que nos ayuda a bajar el índice de mortanda en plata de fresa. Previo a la implementación de nuevas alternativas biológicas, especialistas realizan investigaciones sobre el comportamiento de las plagas en los cultivos para garantizar su eliminación de raíz. Tenemos que investigar cómo se comportan primero. Y una vez que ya entiendo uno, ahora sí implementas una estrategia que puede ser biointensiva o incluso biológica. Entonces sabemos que la enfermedad viene principalmente de los viveros y luego se te establece. Para medir sus niveles de efectividad, se establecieron parcelas demostrativas donde especialistas e investigadores evaluaron el comportamiento de los cultivos con la aplicación de los fosfitos. Se participaron cuatro proveedores. Uno de ellos fue el fosfito y su fulcat, que dio buenos resultados a la práctica. A base de la parcela demostrativa que tuvimos, vamos a manejar un paquete tecnológico este año exclusivamente para pequeños productores de fresa. La aplicación de alternativas biológicas como los fosfitos dan una esperanza a los productores de fresa del Valle de Zamora, región donde la superficie de cultivo ha disminuido hasta un 50% debido a la aparición de nuevas plagas y enfermedades en la planta madre. En la cámara Marco Pulido, Meganoticias José Asensio.